Continuamos con los del bloque, síguenos en Instagram, los del bloque Reden, TikTok, los del bloque Radio y aquí en YouTube suscríbete. Gracias. Que casi somos 100. Ay, 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 ay. El día de ayer los Novel Poppy estuvieron subiendo un video, la pública, rompiendo la gente loca con ese contenido, ayer con Pío y por ahí vienen más cosas, vienen más profesores, viene el animal, viene el animal. No, y yo acabo de subir un video que donde sale Germán Gualey, donde un mesero gay, que es en este caso José Arias, lo está enamorando porque él pensaba que él iba para una cita conmigo. Ay, mira. Y le sale este mesero, vayan para mi YouTube, Camila Mejía. ¿Lo estaba acosando? Sí, un poquito, un poquito ahí. Pero está durísima esa broma. Vayan a verlo a mi canal de YouTube, Camila Mejía. Gracias. Cuando Pucho está aquí, o es problema o es juego. Exacto. Y creo que no es juego. No hay tiriritim, tiriritim, tiriritim. No, esa no sería la canción de este bloque. ¿Cuál sería? La tienen ahí arriba. No. Sí, una canción. Déjame ver, Fer Nelly. La van a poner. Fer Nelly, déjame ver. Se van. Se van. Se van. Se van. Se van. Ya se van. Ay, Dios mío. Pero, ¿cómo así? Tú sabes que en estos días, en diferentes plataformas radiales, digitales, se han ido personas. Sí. En un proyecto se fue fulano, en... Ustedes saben la gente que se ha ido. Me dio por nombre. Bueno, en Jessica se fue la chácata por el problema. En esos son los radios se fue Liz Bay Honey. Y Honey, recientemente. De Fogarate Jenny Blanco. De Fogarate Jenny. Y los del bloque no están exentos a esos cambios en lo medio. No siempre el elenco inicial de un programa es el elenco que permanece en el tiempo. Entonces, de aquí, no me quiero reír porque es serio. Pero de aquí hay dos personas que lamentablemente hoy es su último día. José y quién más. No, no, no soy yo. No soy yo. José siempre relaja con eso. Sí, pero Jay Zonino y saben que yo no me voy a ir. Sí, no, no, pero no es el caso de José. Yo quiero que, bueno, hay uno de ellos que no está aquí. Ustedes lo vieron desde el principio del programa. Sí, porque él prefirió que no lo despidan, ya que él es muy sentimental, tú sabes. Entonces, pero sí vamos a tener la oportunidad de hablar con él por teléfono para que no diga las razones por la cual no va a estar a partir de ahora en los del bloque, al igual que nuestra compañera Camila, que es toda una profesional. De verdad que estoy muy agradecido con ella porque desde el primer día se ha manejado excelente en esta plataforma y es muy colaboradora, se deja dirigir. Para mí, una de las personas más responsables de aquí y dedicada es Camila. Camila, yo quiero que tú le digas a tu público por qué que tú de ese van. Bueno, realmente allí yo inicié muy bien el programa y quería terminarlo así. Realmente hay más compromisos, pero yo, o sea, yo digo como que esta siempre va a ser mi casa, o sea, no es un, no es un adiós y que ahí me voy, es un hasta luego. Eso es lo que yo tengo que decir. Sí, porque quién sabe si más adelante se dan las condiciones para que tú... Puedas volver. Lo que pasa es que Camila, tiene mucho compromiso, ¿verdad? Camila, tiene su YouTube, está también, está con Carlos, tiene sus marcas y hay veces que el tiempo no le alcanza. Oye, hay un proyecto también que ella me estuvo comentando que es internacional. Sí. Exactamente. Pero, ay, no me salen ni las palabras, realmente. O sea, yo quiero que cada uno de tus compañeros te diga algo. Ay, no me quiero poner a ellos. Significó para ellos trabajar contigo. Bueno, yo voy a empezar. Tú empiezas. Desde un principio cuando a nosotros nos cuentan del proyecto del bloque, a mí y a Alex, estábamos muy preocupados realmente con saber quiénes iban a ser nuestros compañeros al aire. Y una vez nos enteramos que estos compañeros iban a ser Jeremy y Camila. Y José. Y José. No, yo ya fuera a mí. No, porque estábamos hablando de esta situación. José sigue con nosotros, con Alex y conmigo. Lamentablemente. Es mentira. Pero nos sentimos muy bien realmente porque sabíamos que íbamos a tener una buena química. Y no duró mucho ese sentimiento, lamentablemente. No sabía que iba a ser algo tan efímero. No sabía que iba a ser algo tan rápido. Pero de la misma forma también entiendo, tú sabes, cuáles son las razones que ustedes puedan tener. No me siento bien con la decisión porque así como ustedes se van, quizás tengan que aceptar la cruda realidad de compartir con otras personas que ya no estará tú a mi lado. Por ejemplo, Camila, ya Jeremy no estará de aquel lado riéndose ni pucho echándole boche. Pero nada, yo sé que ustedes van a seguir rompiendo. Yo sé que están en lo suyo. Y nada, espero que así esta relación bonita que hemos construido que no se desbarate. Y que podamos seguir estando en contacto y compartiendo. Ay, yo seré tan tierno. Mira, en verdad en un principio yo no sabía quiénes iban a venir. Porque a mí me trajeron pelcheo de Luisni. Pero nada más me dijeron que eran personas muy cercanas a mí. Y que me iban a caer bien. Camila sabe que ella es mi hermana del alma. Con ella que yo me estaba aquí con Jeremy. Va a ser muy difícil uno poder fluir ahora. Pero se puede lograr. Es un pensamiento que ella tiene batallando de hace mucho tiempo por las cuestiones y ámbito y eso. Porque Camila inclusive duró tres días grabando de noche, de madrugada para su YouTube. Porque el tiempo ni la alcanzaba. Porque tenía tanto estrés de trabajo. Que el tiempo no la alcanzaba. Y ese era el único tiempo libre que ella tenía. Lo venía a venir. Es una pena de verdad. Porque no quiero que se vayan. Porque me siento en familia. Y son personas como que me conocen tanto. Que a mí no me importa ser yo mismo aquí. Pero nada. O sea, suerte. Yo sé que nos vamos a seguir viendo. Que vamos a grabar el show y eso. Ojalá que en algún momento puedas volver. Ojalá que sí. Pero nada. Será fluir ahora con lo que lleguen. Lamentablemente. Y nada. Éxitos. Y que te quiero mucho. Álex. Qué lindo. Nada. Como decían mis compañeros. RT. No, mentira. Mira, no, mira. Es verdad. No, como decían mis compañeros. En verdad. Uno se lleva mucho de la vibra. De quién será tu equipo. Y principalmente a mí, a César. No, no. Nos encanta grabar con gente que nos cae bien. O sea, no hemos sabido estar en un proyecto por estar. De que no, yo cumplo con mi labor y estoy con quien sea. Entonces, cuando nos enteramos que era José Camila Yermio, se puso pila feliz porque era gente con quien ya habíamos colaborado. Que tienen buena vibra. Con Camila me sorprendí más luego que la conocí. Porque tenía una percepción de ella diferente. Como quizás tiene todo el mundo que no la conoce. Y después que tú conoces a Camila, tú te das cuenta de la increíble persona que es. Lo mucho que ayuda. El gran corazón que tiene. Y nada, como en verdad me choca la noticia. Porque pensé como que todos estábamos entregados al proyecto como para quedar hasta el final. Y si se iba uno, no íbamos todos juntos. Pero, nada, éxitos. Si lo harán, se supone que por algo mejor. Y nada, que rompan en lo que sea que vayan a hacer. Y que sigan creciendo. Y nada, lo del blog que seguimos aquí a ti, hijo. Amén. Vamos, antes de que Camila diga sus palabras. Vamos a llamar a Yermi. Dame a llamarlo. Ay, Dios mío, señor. Y que... Sí. En este momento, José está llamando a Yermi. Yermi. A ver si tiene algunas palabras sobre dicho acontecimiento. Yermi, en este momento... Dime a ver, ¿cómo estás? ¿Estás en el aire en los del bloque? Qué chulo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Nada. Dale, pucho, dale. Nada, Yermi. Tú sabes que aquí ya dijimos la noticia de que ustedes lamentablemente se van. Hablé del proyecto internacional que le hicieron una propuesta. Y que ustedes tienen que lamentablemente partir. Yo dije algunas cosas de Camila y quiero decir alguna cosa tuya también, Yermi. Tú eres un tipo muy talentoso, de verdad que una de las gente que más ahora mismo hace reír en los medios por su espontaneidad, su carisma. Y independientemente de la diferencia que pudimos tener por algún boche que yo te haya echado, quiero decirte que todo eso fue para bien tuyo y para que tú sigas creciendo en el plano profesional. Y siempre te voy a decir que para tú mantenerte en el medio, la disciplina es lo más importante y tú lo has asumido eso. Y sé que cada día más se va a reflejar más en tu trabajo. Así que, Yermi, te deseo todo el éxito del mundo. Gracias, gracias. No, bueno, me gustaría dejarles saber que el poco tiempo que duramos me gustó bastante realmente. Es una pena que yo me tenga que ir. Pero, como saben, tengo demasiado proyecto. Yo casi no dormí, o sea, me tenía que levantar súper temprano. También soy empleado del show. Tengo también mis proyectos solos. So, es un poco difícil. Me duele realmente dejarlos. Pero nada, espero verlos por ahí en cualquier tipo de grabación. Bueno, yo espero no verte en otra plataforma de que de repente así. A la 12. A la 12. En otro edificio. En la 12. Yermi, una pregunta, una curiosidad. ¿Quién tú crees que podría ocupar esta silla? Bueno. Mi silla. Wow, Dios mío. Alguien del medio, así que tú le veas potencial. Mira, realmente yo hablé de eso con Jason, el hermano de Luis. Y realmente yo veo a Guillermo, o sea, en mi silla. El de los muchachos. También tiene mucho talento. Sí, el de los muchachos. Realmente a él yo lo dejaría. Ok. ¿Alguna palabra, Camila, de despedida? Ay, a mí no me salen ni las palabras, realmente. Pero yo le he tomado mucho cariño a cada uno de ustedes, realmente. O sea, como yo dije, inicié feliz y quería terminar así como con buena vibra. Pero yo le deseo lo mejor a todos ustedes. Yo lo vi extrañar mucho. Y nada, espero que sigan rompiendo más, y más, y más, y más, y más. Sí, mismo. Bueno, Jeremy, muchas gracias. Y ahora vamos a recibir llamada del público, porque el público tiene derecho también a despedirse de ustedes. Y a decir quién ustedes creen que puede ocupar la silla de Camila y la de Jeremy. Camila, ¿quién tú crees tu silla? Por ejemplo, ya Jeremy dijo la de él. Tu silla, ¿quién podría llenarla? A mí me gustaría que fuera, hay varias opciones. Un ejemplo, Kika es muy chévere. ¿Kika? Kika. ¿Y ella no está en los pica piedra? No, 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 Kika no. Kika no está en programa radial. No, Kika no está en el show y ya. Tiene mucho, o sea, mucho como humor. Y Arleni, caería heavy. ¿Quién más? Rosemary o Carla, la mana. Hay muchas opciones. La More también. La More Rancelis. ¿Tú sabes quién más? Rosary Rubio también, que tiene mucho cariño. Dura ella. Sí. Rosary Rubio. Pero, ay, yo amaba. Pero esto está mudo, es que, Ale. Compídenme tú. Yo en verdad no... Es que yo esperaba que yo me fuera. Pero es que yo no me voy. Sí. Pero esto que hizo, me dice a mí, di que vete, porque él sabe que yo no me voy. Yo quería que fueras. Los del bloque buenas. Ay, yo no tengo ni ánimo. Saludos buenas. Saludos buenas. Saludos buenas. Buenas. Sí, buenas. Ay, no. Ustedes están me comiendo, ¿verdad? Esto es una bomba. No, no. De verdad, mi amor. Hola, mi amor. Ay, no, Camila. No, a ver si yo está llorando aquí. Ay, no, que después me pongo a llorar yo. No, pero ustedes no pueden irse así. Nosotros estábamos tan entretenidos y venir otra gente nueva y estamos acostumbrados con todos ustedes. Va a ser muy incómodo, de verdad. Pero bueno, dicen que el hijo, bueno, su casa viajaría. Eh, le deseo muchas bendiciones y espero seguirlo viendo. Ay, tan bella. Yo tengo fe que yo puedo volver. El hijo mismo a su casa vuelve. Y definitivamente cuando ustedes estén libres a las 12, les van a venir como invitados aquí. Y todo. Claro, 9 de cero. Saludos, buenas. Buenas tardes. No, es un descaro esto. Un descaro. No puede ser que el grupo se desepare así. Me acomodo porque uno entró por el grupo, por la checha, porque uno sabe que hay conexión entre todos y todas. Y dije que se haya de barata, sí. No, es un descaro. Un descaro, dice. Miren cómo está la línea y ni los números movados. Así que me siento yo como un descaro. Descaro, grito. Saludos, buenas. Hola. Hola. Señores, yo acabo de poner la emisora. Y de verdad que me he quedado como un balde de agua la noticia. Porque ya nosotros, los oyentes, voy a hablar por todos, estamos acostumbrados a las voces de ustedes. Que incluso ponerla, o sea, poner cada voz de ustedes en conjunto y acostumbrarnos, fue un poquito también adaptarse. Y entonces ahora como que tener que uno acostumbrarse a otras voces, como que no. No, la verdad es que no me agrada la idea. Pero, realmente muchísimos éxitos a Camila y a Yeren. Ay, gracias, mamá. Yo de todas formas lo acostumbramos fuera del emisor, por las redes sociales y a YouTube, al igual que el Chorro Carlos Durán. Pero nada, muchísimos éxitos. Ay, gracias, mamá. Yo creo que donde ustedes estén, van a romper igual. Ay, qué bello. Tú sabes que este es el momento que uno tiene sentimiento encontrado, que uno dice, oye, qué bueno que van a tener una propuesta fuera del país, que van a romper por allá, pero al mismo tiempo uno piensa, ojalá y se guayen para que vuelvan para acá. ¿Está entiendo? Díganse, pucho, eso no se le desea a nadie. O sea, esos son sentimientos encontrados, que yo sé que el público lo tiene también, pero que queremos la mejoría de ustedes, obviamente. Ay, no, eso no se hace. Saludos buenas, los del bloque. Tú sabes lo difícil que va a ser para mí ir a la torre RT y no toparme en el ascensor con ellos, o cuando ellos vayan entrando. Ah, tú eres el que quema uno en el ascensor. No, Ale, yo fui el que estaba hablando contigo los otros días, de DHL. Ah, sí, sí. Sí, tú viste, se viraron, perdona. No, Ale, no lo veo así. No, Ale, Ale es muy sentimental. Se viraron, se viraron. 8-09-3-38-10-37. La línea es tan full y ahora que estamos dando el número. ¿Y quién ustedes creen, la gente del público, quiénes creen que podrían llenar el espacio, aunque es difícil, pero que puedan hacer trabajo aquí, en los del bloque? International. Saludos buenas. Bueno, yo voy a decir mi experiencia en lo que tengo escuchando los del bloque. Yo todos los días, a las 11 en punto, sé que tengo que escuchar los del bloque, porque me encanta el carisma de Jeremy. Bueno, cada uno de ustedes se complementa. Siento que la silla de Jeremy podría ser una Benítez, que son un poquito parecidos en La Loquera, La Risa. Sí. Y pues Camila, no sé. A todos, a los dos, desearles lo mejor, que sigan creciendo. Y pues claro que lo vamos a seguir viendo, pero qué lástima que se vayan ahí. Ay, gracias, mamá. Ustedes saben que no hubiese gustado que Luini también diera su parecer, pero él ahora mismo está en Dallas. En Dallas. Estaba viendo... Luini lo que te ha quedado. Los juegos de la final de la NBA, gracias a The One. Y nada, ahora mismo no creo que se exprese. Saludos buenas a los del bloque. Exacto. Ay, Dios mío. Ni pudo hablar. Ay, no, señores, no lo vean así. Te viraron. No, así no, en verdad. No, no, no. No se viraron. Guillermo es muy buena opción en la silla de Jeremy. Benítez es una excelente también opción. La Benítez da mucha risa. La gente la ama, la Benítez. Sí, sí. O sea que... Mira, José, José está que ni habla. ¿Tú sabes quién me gustó cuando vino aquí? Garabito. Garabito. Sí. Garabito es muy bueno. Ay, sí, Garabito. O no. José. Saludos buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, mi amor, y tú, Vic. Mira a Camila para que no digas que hay gente que no la quiere. Tú ves que así todo el mundo te quiere. Ahora no quieren que tú te vayas. Ay, qué linda. Sí, yo creo que la gente creó una conexión muy chula con el equipo completo. ¿Cómo? Muy bien, Vic. Ay, gracias, mi amor. Mira a Camila para que no digas que hay gente que no la quiere. Ah, bueno, hay un... Ah, hay un delay. Hay un delay ahí que se está repitiendo. Pero sí, Camila, para que tú veas que el hate nada más en las redes, pero en la vida real, en la radio, cuando la gente te ve en la calle, la gente te lo expresa, te ama mucho, te quiere mucho. Y es por tu forma de ser, porque se han dado cuenta la calidad de persona que tú eres. Ay, gracias, pucho, de verdad. Ale está que ni habla. Mira qué lindo. Yo no veo. Ale nada más había estado dos veces así. Hoy y cuando lo votó la jeva el otro día. Ya, ya, Ale. De verdad. Y está mejor ese día. Pero nada, nada, nada. No hay otra llamadita ahí del público. Hay derecho 093381037. ¿Qué te digo? Yo estoy que me quiero oír ya de aquí. Internacional. Buenas. ¡Los del bloque! Busca en la cámara, que eso es una broma, ¿verdad? Broma, mi amor, lo oyen. No, la cámara está. Cuando tú veas que el lunes ya no lleguen aquí, tú vas, veis. Para mí ustedes son el complemento perfecto. Ahí sí. Ahí yo no pondría a nadie más para sustituirlo. Ay, qué bella, mi amor, gracias. No, pues vámonos tú, veis. Saludos, buenas. No, sí, no. Vámonos tú, ya. Saludos. Buenas. Baja a la radio, brother, por favor. Un fiel seguidor aquí desde que los Novel Popis comenzaron con 3.000 seguidores. Vámonos tú, qué duro. Qué duro, qué duro. Camila. Dios mío, mi amor. En verdad, sí, te queremos pila. Somos fiel seguidores tuyos. Jeremy, no se diga. Y nada. Todo por un bien. Ay, gracias, mi amor, de verdad, se te aprecia mucho. Ale está triste porque Ale estaba empezando a... Yo que estaba planeando... A crear una relación especial con Camila, entonces... Es verdad. Una relación amorosa. No, mira, realmente. No, de amistad, de amistad. Yo estaba empezando a crear un vínculo amistoso con estos dos muchachos. Iba a crear, ya tú sabes, otro... Una fiesta, un día de estos. Dije, por otro yato, una vaina así. Un día, y por eso no tiene que ver. Eso no es trabajo. Saludos, buenas. Yo como que ahora estoy hablando de Camila y a Jeremy, a donde Camila. Hello. Buenas. Sí, siento que puse un huevo. Oye, Jeremy Camila, la verdad que sí. No, porque están hablando de Jeremy Internacional, si Jeremy no tiene visa. Jeremy tiene... Sí, claro. Jeremy el que más tiene de los... Para que lo sepas. Saludos, buenas. Saludos, saludos. Bueno. Qué loco, qué loco. Más que... Y han de estar contentos, porque son dos personas que van a progresar, que van atrás de su sueño. Y en verdad, ese... Ese blog no va a ser lo mismo. Ni que pongan... ¿Qué te digo? Carlos Durán y el show completo pueden ir para allá y no será lo mismo. Jeremy tiene un carisma especial, es espontáneo. Camila es una mamá chula que está con todos los piquetes. Eso nada más es para ver los videos por Camila, en el caso personal. Ay, gracias, mi amor. Vamos a seguir dándole apoyo al blog, pero sabiendo que ya no es lo mismo. Ay, qué bellos son los oyentes. De verdad, gracias por el apoyo a Jeremy, a mí. Y para el otro que llamó, Jeremy tiene green card. O sea... Gracias. O sea, no tiene ni que vista como nosotros. Nosotros estamos quedando. No, es gracia, literalmente. Nosotros estamos quedando. Pero de verdad, yo no sabía que me querían tanto. Gracias. Gracias. Yo los amo. De verdad. Saludos buenas. Buenos días. Buenas tardes, mi amor. Hola, mi amor. No, para mí que eso es una broma. Yo no lo creo eso. No, bueno. Ojalá, mijo. No. No tuviéramos haciendo un blog entero así. Ojalá Luis ni me haga esa broma. Literal. ¿Tú crees que es una broma de Luis? No. Yo no creo. Ojalá que sea un chiste. Bueno, eso fue lo que a mí me informaron. Y bueno, lo que estamos... Yo no sé, porque Camila hace mucha broma. Y Jeremy... No, 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 no. Te lo digo yo. Si no están haciendo la broma la producción. Te lo digo yo, que ando todos los días con ellos. Ellos se van, de verdad. Y tienen mucho tiempo, pero estaban intentando quedarse. Pero el tiempo no le alcanza. Pero la vida da mucha vuelta. Uno no sabe. Ahorita uno hace un rejuego. Pero realmente eso es lo que toca. O sea, de verdad, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, no me van a ver. ¿Los del bloque buenas? Buenas tardes. Hola, mi amor. Bueno, le digo algo. Eso para mí que es una broma, señores. Porque ustedes eran el quinteto perfecto. Y no coincido la idea de que se van a separar. Porque yo entiendo que tú, Camila y Jeremy, tienen sus compromisos. Pero entiendo que a ustedes le vieron salir contra, para no romperle el corazón ahora, de que ustedes no podían con el compromiso. No, pero fue algo de repente que le surgió una oferta. Imprevisto. Y bueno, yo lo entiendo. Yo lo entiendo a nivel de negocio, a nivel de crecimiento profesional. No es lo mismo que tú ten en una radio, por ejemplo, en República Dominicana, que, o sea, hay excelentes emisoras, hay excelentes programas. Claro. Pero cuando te llaman, por ejemplo, de una mega, de una radio internacional, es otra cosa, es otra vuelta. No, y realmente yo espero que mis compañeros, como me trataban a mí, no traten... O sea, no que lo traten mal. Tienen que tratar a todo el mundo bien. Pero, saben que yo lo pico a toditos. Y todo. En las redes vamos a estar subiendo a ver a quienes ustedes proponen para ocupar las sillas que van a dejar Jeremy y Camila. Pongan sus favoritos ahí. Y pónganle su comentario también a Camila y a Jeremy, que... Lo voy a leer todos. Sí. En Instagram los del bloque RD, en YouTube por aquí los del bloque RD, y en TikTok los del bloque radio. Nada, Camila, para cerrar el día, cierra lo tuyo por última vez. ¿Un chistecito, Camila? Yo no, yo no tengo chistecito. No, hoy no toca chiste. Déjale un mensaje a tu público ya para cerrar. Realmente, a mí me encanta la radio. O sea, ustedes lo saben, la gente lo sabe, lo percibe. Gracias por el apoyo. Gracias por siempre estar dando seguimiento en toda la plataforma, a Jeremy, a mí. Y yo tengo fe, nos vamos a ver pronto como quiera. Le deseo lo mejor del mundo siempre. Los amo con mi vida. Y nada, los muchachos van a estar con ustedes aquí el lunes. Claro. Señores, nos vamos con la canción. Tírala ahí. De despedida. Pero qué canción más fea de que se van, se van. Ay, no. Pero esa canción. Hablamos el lunes. ¡Los amo! ¡Los amo! De despedida. ¡Los amo! De despedida. ¡Los amo!